No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás 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 Nunca Nunca Jamás jamás, jamás, nunca más, nunca más, nunca más, jamás, jamás, nunca más, nunca más, nunca más, jamás, jamás, nunca más.